¡Vamos a hablar con Acelena Oliva de lo que ha sucedido en Venezuela en el fin de semana, este domingo, con las elecciones regionales en Venezuela, y una supervisión que ha sido exitosa, Acelena. Sí, así es, Ariel. Una elección muy esperada, porque en definitiva, veníamos de la anterior elección, la elección legislativa del año pasado, diciembre del año pasado, donde la sorpresa había sido la escasa participación electoral. Hablamos del 31% del padrón electoral que se presentó a votar. Bueno, ¿qué es lo que pasó esta elección? En definitiva, creció 10 puntos la participación electoral. Estamos hablando del 41% del padrón electoral, con una mayoría para el oficialismo del 45% de los votos, si contamos los votos a nivel nacional. Que no es una elección global, ¿no? Que no es una elección global y que hay que resaltar que el resultado de las alcaldías, estamos hablando de alcaldías y gobernaciones, tiene una clara ventaja para el oficialismo, que retuvo 20 gobernaciones y 3 fueron para la oposición. Y las intendencias, atención, hay un dato interesante, un número también positivo para los partidos opositores independientes. Ahora, quiero mencionar algunas cuestiones. ¿Qué era lo que tenía de excepcional o de particular esta elección regional? Bueno, en primer lugar, que había habido un recambio del Consejo Nacional Electoral, es decir, de ese organismo que se encarga de registrar los votos, de regular el sistema, el proceso electoral. Y había, esto fue en mayo, habían integrado a opositores dentro de esa mesa, por eso se confiaba un poco en este, se confiaba bastante, diría yo, en este organismo. Esto es lo que dijo, y ahora respondo a tu pregunta, lo que dijo en el día de hoy, el informe que dio a conocer, el informe preliminar que dio a conocer los observadores internacionales de la Unión Europea, que dijeron que es el organismo, lo definieron de esta manera, más equilibrado de los últimos 20 años en Venezuela, lo cual significa un cambio sustancial y un avance a la hora de tratar de llegar a algún tipo de entendimiento con todas las partes en ese país. Otro de los ejes también centrales fue también la participación misma de estos observadores, que hacía 15 años que no participaban porque Nicolás Maduro no dejaba que participen desde la Unión Europea, porque decía que hacían intervencionismo y gerencionismo. Bueno, estuvieron presentes gracias a la invitación de ese Consejo Nacional Electoral. Igualmente denunciaron irregularidades. Es decir, el Consejo Nacional Electoral se arma este año, ellos mismos invitan a la Unión Europea, a la Unión Europea habla de elecciones hechas con total normalidad y con... No, con total normalidad no, con total normalidad no. Hablan de irregularidades, hablan por ejemplo del mal manejo de fondos públicos, por ejemplo, que entregaban unas prácticas clientelares, según denuncia esta misión de observadores de la Unión Europea, hablan por ejemplo también de la no independencia del Poder Judicial, hablan de situaciones en las cuales, por ejemplo, el Poder Judicial había determinado, incidido en, no sé, por ejemplo, el tema de los sellos electorales, de la disposición, había tomado partido, posición por uno de los sectores políticos. Ahora, lo que hay que, mi lectura es, hay que resaltar que acá hay un avance. ¿Un avance por qué? Porque también fue la primera elección en la que participó la oposición desde aquellas elecciones, participaron las regionales del 2017, pero las nacionales, las elecciones legislativas del 2015, no participaba la oposición y llamaba al abstencionismo. Entonces, y ahí te tiro otro gatito para tener en cuenta, ¿fue buena la participación? Si bien dijimos que creció a 10 puntos comparado con diciembre del año pasado, ¿o fue mala? Porque si comparamos con... Creció, pero no es suficiente. No, si comparamos con momentos donde la oposición no llamaba, o sea, llamaba a participar, ahí teníamos 60, 70% de electorales, ahora tuvimos 41. Así que yo creo que ahí... Eso era bajo, ¿no? Para la comparación. Sí, yo creo que ahí habla también de una escisión, de una ruptura entre la sociedad y la política toda, que ya en definitiva... Independientemente del color. Independientemente, las indicaciones que dé, por ejemplo, la mesa de unidad democrática, que es el sector mayoritario de la oposición, en este caso decide no participar. Y déjame cerrar con que tenemos 5 millones de venezolanos, es decir, un 20% del pano electoral que no vive actualmente en Venezuela y eso también puede ser un factor determinante en esta elección. Hay algo más, creo que es un bonus track de tu buen informe, ¿qué es lo que le pasó a Guaidó ya arriba del escenario? Sí, fijémonos ahí lo que estaba hablando en un momento. Recordemos que él arma este escenario como si fuese presidente de Venezuela y se le cae el escudo de Venezuela. Me parece un poco gráfico también. Sí, 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 es cierto. Se asustó. Pero sigue como si nada, en esos momentos hay que seguir como seguimos nosotros.